Desde el mes de octubre del año pasado hasta el 10 de marzo de este año está abierta la convocatoria a presentar proyectos sobre escritura y lectura en las asignaturas de primer año en su segunda edición, lo que hemos llamado PELPA II. Desde el año pasado viene funcionando una comisión de asesoramiento, tal como fue en la primera convocatoria, que va a brindar también espacios de consulta y de intercambio previo a la presentación de los proyectos para esta segunda convocatoria. ¿Ya están programados estos encuentros para este año? Así es, la próxima semana, los días 15 y 17 de febrero, entre las 10 y las 13 horas, se van a brindar estos espacios y el día 24 de febrero, que es día viernes, también por la mañana, se va a generar un espacio como abierto a todos los que estén interesados en presentar proyectos, un poco para ir comentando cuáles son las propuestas que están vigentes, las propuestas que se están armando y de paso conocer qué están haciendo otros equipos y pensar alternativas de vincularse y de generar alguna propuesta antes del cierre de la convocatoria. ¿Y cuáles son algunos de los aspectos generales que aparecen en los proyectos que se han presentado anteriormente o en las consultas que van realizando los docentes? Bien, bueno, los proyectos, la convocatoria PELPA está enmarcada en el programa de ingreso, continuidad y egreso. Es muy importante, estamos tratando de estimular y generar espacios para que los equipos docentes de primero y en este caso, en esa segunda convocatoria también de los segundos años, puedan generar propuestas específicas de lectura y escritura en el marco de las disciplinas, como un modo también de favorecer el ingreso de los estudiantes y la continuidad. Todo esto se enmarca en una línea, digamos, teórica y de un interés académico, que es la alfabetización académica, que de alguna manera marca algunos puntos de interés respecto de la escritura y la lectura en las disciplinas.